Fidel Albiac es la diana de la familia Moedano. Desde hace más de 20 años lo vienen acusando de mentiroso, y de haberse beneficiado de la herencia de Rocío Jurado. Pero, sobre todo, lo han tachado de manipular a su mujer, y de estar con ella por puro y duro interés. Fidel Albiac ya ha dejado claro en alguna ocasión, como cuando sacó la cara por ella en su docuserie, que la quiere muchísimo. Y ahora se ha comprobado que no mentía gracias a una fotografía publicada, y que no gustará nada a Rocío Flores. No le gustará porque sabemos que Rocío no le soporta, a tenor de los constantes ataques que le ha lanzado. Fidel Albiac ha conseguido forjar una relación sólida con su pareja, a pesar de todo lo que les han hecho sufrir por parte de la familia de ella. Han creído en su historia de amor, y la han defendido a capa y espada. Buena muestra de ello es que siguen felices tras más de dos décadas juntos. Rocío Flores siempre ha dicho que Albiac era el responsable de sus problemas familiares, pero las fotos que han salido publicadas no le dan la razón. El sevillano ha dejado claro que ama a Rocío por encima de todo y que está feliz a su lado, como ella también lo ha hecho. Y por si había gente que dudaba de ese amor, ya que son muchos los rumores de separación que han aparecido últimamente, ahora han demostrado que es real. Lo han hecho protagonizando una instantánea que se ha revelado en redes sociales. Albiac y su mujer han acudido este fin de semana a Sevilla para acompañar a Raúl Prieto, y Joaquín Torres en un momento muy especial. Primero, estuvieron con ellos en su fiesta pré-boda que tuvo lugar el viernes y luego en su enlace matrimonial. Y precisamente en el banquete él y Rocío se tomaron una fotografía emotiva. En la misma, Fidel aparece sonriente y abrazando a su chica, mientras ésta no duda en darle un sentido beso. Una imagen que no deja lugar a dudas, están felices y enamorados como el primer día, le pese a quien le pese. Fidel Albiac ha comprobado que esa romántica imagen se ha movido por las redes a toda velocidad. Y es que son muchas las personas a las que les ha encantado, y que han aprovechado para dejar claro que apoyan al matrimonio. Él ha leído mensajes como esto es respeto y amor, no lo que vendían los de la jauría, y su amigo y qué pareja más bonita. Ya era hora de que fuerais felices, me alegro de todo corazón. Rocío desde el cielo ya sí descanso al verte tan feliz. En esta misma línea encontramos, la felicidad se construye y las relaciones sanas son un pilar importante. Enhorabuena, que sigáis siendo felices y bellísima pareja, amor, ternura, sensibilidad y complicidad. Felicidades por ser como sois, Dios os bendiga siempre y eternamente. Evidentemente, Rocío Flores no ha hecho ningún comentario al respecto. No se llevan bien y no quiere darle otra oportunidad, pero es evidente que Albiac no estaba mintiendo. Lo que siente por Rocío es real. A los que se han unido también, un matrimonio de 10, ejemplar, grandes los dos. Bravo por vosotros y os deseo toda la felicidad y salud. Siempre os apoyamos. Eso sí, aunque la mayoría son mensajes positivos, Fidel ha podido comprobar que sus detractores tampoco han tardado en hacer acto de presencia en redes. Han vuelto a dejar caer que él la manipula, y que ella es una mala madre por no tener relación con sus vástagos. Los fans de Rocío Flores no descansan. Ejemplos son comentarios como estos, Me da angustia solo verla, S.B. solo necesitan tus hijos y mientras ella vive su amor quinceañero, se le olvidó ser madre. Olvidó que parió dos niños y que estos se equivocan como todos en la vida. Fidel Caja lo hizo bien.